¿Seguimos así? ¿Ride de la montaña? Sí, parece que... ¿Seguimos desde la montaña o hacemos todos por el equipo? ¿Qué queréis? Sí, sí. Yo ya que como he hecho mi desafío desde la montaña, por eso digo. Bueno, a ver si queréis. Ya, ya lo he hecho yo. Ahora me queda el desafío de yakal y de cualquier arma. Que me quedan 8 derribos con un cualquier arma y la yakal. Bueno, a ver si con yakal hago algo. Bad migus. Es una mierda, arme. Si no, pues lo cambio, vamos. Tanto un poco. ¿Qué ha pasado? A ver... Bueno, vamos a intentar... Con un trono diferente. ¿Tú y yo? Vale, lo que tú digas. ¿Tú y yo? Costa ¿Teórico Bají a ver cómo suena mucha gente como tiene voz nada como empezar un día nuevo con gente nueva tú disfruta el momento Rafi hombre te cojo a los cojones, sí, 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 se la pasa a todo el mundo voy por aquí abajo, vale, a ver si no me tomo con nadie vale, por aquí abajo hay uno he derivado a uno, me he derivado a mí también tienen un ángulo de esquina ahí y me pega un tiro al culo y me matan o sea, sin ángulo, no sé cómo lo hace vamos a intentar cuidado, o sea, he visto tu muerte de cerca cuidado aquí otro me van a matar respir, ¿cómo se llama? lo que anda rápido sin lámpara de genio han hecho eso sí, 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 lo he visto claro lo han hecho sin mata, 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 super sí, sí, te mata en el momento cuidado cuidado, están aquí que son unos cabrones está arribado estamos en paz cuidado sí, sí, que me baja a ver, tengo ya paquetes médicos mejorados el eco se ha metido en la casa yo creo que no sabe nada fue a punto de arribar a alguien con la Scarl tío, con la Scarl no, con la Yakarl sí, están todos por aquí, eh, cuidado cuidado yo tengo que dispararle 20 tiros a la cabeza para tirar uno y a mí me tiran disparo al pie, tío, en serio qué injusto es este juego, ¿no? vale, no tengo balas ahora, eh, tengo 34 balas ahí tienes uno delante tuya, Kou ahí está marcado, vale, lo tienes marcado, lo tienes marcado muy buena, muy buena, muy buena ese hijo de puta ay, superhoppy, estoy lejos de ti para curarte cuidado tienes uno detrás tuyo, Rafi, cuidado, eh creo, lo tenías, tenías ahí delante, ahora tienes delante pucha, me ha tirado con la Krivos no, si podéis bien, si no no veo nada, eh no pasa nada creo que no, han tirado superhoppy han tirado el bad migu más derivado con la Krivos del otro punto del mapa, increíble hombre, la Krivos sí es buena arma, eh, eso sí eh, salvator a ver si podemos aguantar un poquito más está igualada, eh, 14-14 vale, creo que vamos ahí juntitos eh, hay un Franco ah, vale vale, estoy viendo gente delante, pero se están colocando detrás de la... claro, están buscando cobertura vale, por ahí hay uno, eh cuidado, que están aquí en la caseta esta, eh bueno, están tengo munición para ti aquí hay uno, claro, claro es que no sé por dónde me voy a caer se ve una, eh me están moviendo, pero... estoy mirando por detrás, por si vienen por detrás, pero por aquí no viene voy a ir para adelante, eh cuidado cuidado no puede ser en el suelo en el suelo gracias, China toma, te debo ir la moneda ahí, necesitas aquí hay otro aquí hay otro maten, maten ah, están aquí over-ski digamos bueno, está igualada la partida, de momento ay, Dios mío están ahí, eh cuidado yo cuyo curo me ha parecido haber alguien por ahí escondido, pero... ostras, que me he quedado aquí atrapado que guapo hay una zona que parece una medio granja y me he quedado atrapado ¿no están? no es que ni los B, son ninjas o qué yo cuánto disparo necesita, tío venga, hombre es que así... no, aquí no estoy haciendo absolutamente nada a ver, voy a comer ahora los paquetes médicos creo que puedo hacer duro ese cuida no sé ni cómo más... cuidado Superhoppy que tiene uno dentro de la caseta pero... estamos los dos aquí a ver si me puedo curar, si me puedo curar, creo que es la tuya Superhoppy, Superhoppy, es la tuya pues va vale, gracias, me han curado, me han curado a ver si puedo yo curar ahora a ver si puedo a ver, voy para atrás, voy para atrás cuidado vale, ya bueno, voy por aquí arriba ah... no he llegado tampoco yo bueno, cuando no se puede, no se puede a ver si podemos están por aquí uuuh, acaban de matar a Skow han contratado a Franco, tío que hijo de la gran puta sin ángulo, apenas ay, te directas de paquetes uff a ver si me dejan salir no, bueno, bueno, lluvia de granada esto que es, bueno, 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 bueno me han tirado dos granadas seguidas yo que sé lo que ha pasado ahí ahora voy a poner un báculo venga, vamos a intentar a ver si podemos ver dónde están ahí, vale vamos a ponerlo a ver dónde se encuentran los mierdas hechos sí, se ve, se ve báculo destruido, increíble esta gente o se la saben todas o se la saben todas oye, está aquí, está aquí estoy solo me mataron fire-splitted creo que el nombre lo dice todo fire-splitted ay, dios mío pues nada, vamos a comprar la escopeta a ver si me ha tomado la cordillita, tío, por lo menos coño, ¿qué ha pasado aquí? están aquí metidos en la casa, eh qué cabrones, campeando aquí dentro de la casa ay, dios tengo que matar por lo menos a alguno, tío qué vergüenza yo que no tengo yo que no tengo ahora mismo nada ponemos báculo voy contigo, Skow, ahí ya estoy, ya estoy, cuidado que están por aquí uy, 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 uy uy, pero ¿cuántos tíos necesita? venga, hombre no, me la ha matado jajaja, bueno, maté uno, por lo menos va, no hemos hecho nada, es ridículo vale, vale 30-40 joder, qué mal jugo aquí, eh 3K una más madre mía a ver cuánto me queda para el desafío hemos hecho ya el desafío de de la montaña uh, puto, ya tengo que hacer bastantes más derriba enemigos con cualquier arma derriba enemigos, qué raro no, te he hecho 3 derribos ah, claro, cuenta derribos, verdad no cuenta caos vale, vale tengo que derribar más ok uy, ¿dónde está? vale vamos a seguir el siguiente ah, ¿los mismos son? vamos a dar la lancha, venga, vamos a ver si podemos aquí dar la cara ahora voy a ver agua ay, Dios mío, qué calor creo que voy a empezar ya mismo, eh no sé si ir con otro pertrecho diferente ahora voy a cambiar el pertrecho voy a cambiar porque está pasando con diferentes pertrechos ahora es en la isla en la isla vamos, lo mismo jugador pero en la isla bueno, me da tiempo a mi origina también, ¿no? voy al baño también, venga ¿qué pasó? hago gente lecha a Rafi jeje no sé no sé no sé no sé no sé no sé qué Qué suerte la mía Me ha dado tiempo a orinar también, Rafi ¿Ha secado en Valencia o qué, Rafi? ¿Ha secado en Valencia? Pero cómo va a ser 40 grados en Valencia, si eso es Costa, ¿no? Tú que estás en Valencia... Pero Valencia es de Costa, ¿no? Voy a poner temperatura en Valencia, a ver si... A ver, te voy a conocer. Vale. Ajá. Vale. Vale. Cuidado. Cuidado. Bueno, ya me han tirado... Ya me han tirado con la granada, tío. Me he quedado por aquí, ¿no? Gracias. Aquí va, aquí va. ¡Ostras, otra granada! ¡Me cago en la puta! Sí, 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 sí. Vienen por detrás. Maten, maten. Nada, pues nada. Me van a reventar aquí. Me han reventado, pero... Yo no lo he esperado por detrás, la verdad. Me lo esperaba por delante, por lo del puente. Por lo del... Venga, voy a cambiar de pertrecho ahora. No soy un hombre muy hablado. P90... A ver... Voy por aquí con escobo. Cuidado. Voy contigo, Rafi. Oye, ¿cómo se pone la mina ahí en ese sitio, tío? ¿Quién ha puesto la mina esa ahí? Y yo... Ostras, pues eres un pro, tío. Hay tres, ¿eh? Sí, sí, sí. Otra vez, tío. No es que te tiran, te tiran de dos disparos al pie, eh. Igual no te des, eh. Dos disparos al pie y te tiran. Ya le ha pegado a tu 40 al pecho y no lo tiras al suelo. A ver... Pégame tú eso. Vamos a intentar salir de arriba. 8 a 2. Aquí, aquí hay uno, ¿eh? Aquí hay uno, me voy yo. Vamos a esperarlo aquí. Aquí hay uno, tío. ¿Derribado uno? Estoy disparando a la cabeza, tío. ¿Cómo que no lo tiro al suelo? Es que no me lo explico. Aquí hay otro de arriba conmigo. Un tal Dudu. Ah, ya, no lo voy yo. Mátenme, mate mejor. Mate mejor, mate mejor al enemigo. Vale, éste lo han matado. 12. Paquetes médicos mejorados. Más me vale centrarme. Vale. He intentado... Yo lo curo, yo lo curo, yo lo curo. A ver, Skow... Claro, pero... Vale, vamos por abajo. Por aquí atrás no hay nadie, ¿no? Yo voy a cubrir por atrás, pero por aquí atrás no viene nadie. Están por los de la columna y eso. Cuidado. Hijo de puta, cuidado. Está marcado, ¿eh? Vale. Ahí va. A ver. Yo no sé para dónde voy ahí rápido, ¿verdad? Estoy dando vueltas, digo, ¿para dónde voy? Es que... Tío, para derivar a... Pero vamos, para derivar a uno... Qué hijo de puta. Gracias, gracias. Aquí al lado. O... Superhockey, aquí. ¡Curve, crueve! ¡Curve, crueve, cabrón! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Mate, mate, mate! ¡Ostras! Con el... ¡Ah! ¡Qué ha pasado! Bueno, pues escudo de Asgard. Ya me han cabreado. Escudo de Asgard. Ya está, ya me han cabreado. Pero, tío... Me extraña que... Para derivar a uno vaya tela. ¡Venga! ¡Venga, hombre! ¡He derivado a uno! Sí, sí. He derivado a uno, pero lo van a revivir, lo van a revivir. Que va, no estamos comprenetrados, tío. Tres derribos, pero bueno. Vamos a intentar... Ah, me maten ya. Nadie me revive. Uh, pero esto va a ser derrota más dolorosa, eh. Alexis. Bueno, Alexis me suena a mí a español, eh. Jugador español, eh. Cuidado. Cuidado, Rafi, que tienes uno delante, por lo menos. Uno mínimo. Voy contigo, voy contigo. Para que no se vayan superior a la numérica. Cuidado. Bien, lo matamos. Cuidado que tenemos más delante. Uh, uh, mira cómo me dan hecho cubierto. ¿Has dicho, Rafi? Mira, estoy cubierto. Así me ha dado. A ver cómo me ha dado de frente. De frente. De frente me han dado. Y estoy cubierto, eh. Cuidado, Fou. Ahí, Rafi. Vale, yo te cubro, Rafi. Bueno. Venga, tío, venga, venga. Sí, sí, sí. Están muy cubiertos, me matan ya. Vamos. Ja, ja. Vamos, que las balas penetran ya a la pared. Traspasa la pared y me dan a mí. Me dan a mí, ¿sabes? Voy a intentar, por lo menos, ya que no hemos ganado, hacer algunas bajas para el desafío. Como que me pide hacer cualquier baja. No, no. Esto es una vergüenza. He conocido a tanta gente interesante. Cuidado. Es que me han matado porque me han cogido el cazador, si no. Qué cabrón es, tío. Ay, Dios mío. Cuidado, cuidado. Es que no te das ni curarte, eh. Es que... No. Van por mí, van por mí. Me están dejando... Cuidado, Rafi. Tenemos dos delante, eh. ¡Oh! Va por ti. ¡Oh! Y yo, están por toda esta gente. Y yo, ¿qué está pasando? Qué cabrones. No, pero para que estén médicos al dos, que no... Ya no queda nada. Voy detrás tuya. ¡Uah! Nos hemos comido los dos la granada, Rafi. ¿Habéis visto? Venga, pues vamos a perder. Ya está. No, ya éramos cuatro. Doce... ¡Oh! Qué paliza nos han pegado. Pues fue cuarenta. Madre mía. En fin, las cosas que nos pasan. Eso lo digo yo. Pues nada. ¿Te vas, Rafi? Bueno, ya se ha ido, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Le damos para atrás? Vamos a dar para atrás. Espérate. Ahora, ¿no? Digo, ¿está para ahí, Rafi? ¿Qué ha pasado? Me quedan más que cuatro derribos y ya tengo un desafío hecho de... Vale, vale. Vale, pon tú lo que quieras, Hopi. Ah, la misma arriba de la montaña, ¿no? Vale. Vale, vale. Vale, vale. Pues nada. Vale. Bueno... Venga, házeme uno. Bueno, así por lo menos nos ganamos hecha Vale Vamos a ver No me suena ninguno de los compañeros que tenemos Vale, es ahí arriba Esto va a ser difícil Vale, ya me han visto Cuidado Buah, de un francazo en la cabeza me han reventado Otra vez, pero bueno Bueno, aquí porque es increíble Joder Voy a ponerme aquí a ver si le puedo Uno está tirado ya Uno ha tirado, uno ha tirado Vamos, vamos Aquí estamos Matamos Vale, justo que quitan la montaña, ¿vale? Quitan la montaña A lo menos se las mosquitas No es mucho, pero Vale, intento quitarle la siguiente Ah, está aquí, ¿no? Vale Hijo de su madre Ah, este era el de antes Que me van a dar con el francazo ¿Qué hijo de puto? Este, ¿no? Tengo una cribos para ti Buah, qué cabrón Ayosuru ¿Cómo te llame? Qué hijo de puta Ese Cuidado con ese, ¿eh? Vale, te voy a ir Cuidado Cuidado Muchísimas gracias Ey Oh, cuidado Que me estoy disparando Que te disparan de donde sea Y te matan, ¿eh? Bah, tío, no puede ser Venían por detrás, claro Venían por detrás Mira, que nos la quita, que nos la quita Voy por arriba, ¿vale? Quedo arriba Allá va Arriba Vale Vale Ay, te voy a intentar curar, ¿vale? No, venían por detrás No puede ser, tío Venían por detrás A ver, tío No estoy haciendo nada A ver si puedo Ahora se van a enterar Mejor de puta Listo Quitamos montaña Me quedo aquí, ¿vale? Vale Médico Para ti Si acaso 42 81 Vale, vale Marcado Cuidado con ese Que es un cabrón, ¿eh? El franco ese Te mata de una, ¿eh? Buah, esta gente se pierdan por todos lados, ¿eh? Vale Nada Uh, ese es el más peligroso El aururu ese, ¿cómo se llame? El ayosiru, ¿cómo se llame? Ese es un cabrón, ¿eh? Cuidado con ese No sé si Elvis se abre la Del franco, ¿eh? Uy, calla A ver Voy a intentar curarte Cuidado 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 que Tienes a dos delante No parece Vamos a intentar reventar Cuidado con el de aquí Atamos Bien Venga, conquistamos Yo creo que No, esta no la vamos a ganar igualmente, ¿eh? No creo que la gana Uh, aquí Lo voy a poner arriba ¡Ah! Tengo que a esto Qué bien Puto juego de mierda, hombre Súbete, súbete No se sube, tío Me he quedado dentro, ¿vale? Tienes el... Hay uno ahí Sí, sí Estoy aquí arriba solo Cuidado Cuidado ¡Ah, chicos! Bueno, están tirados paquetes Cuidado, están ahí, están ahí Es que... Me voy a volar Me han conquistado una montaña Uh, me ponen la otra punta del mapa ¿En serio? Me han puesto la otra punta del mapa El puto juego, tío Qué hijos de puta O sea, ni en un punto intermedio, ¿no? La otra punta del mapa me han puesto Qué cabrones Y lo estoy viendo por aquí Joder, es que en serio No, cuidado No, es que están defendiendo muy bien Lice, reina No Hay uno que está campeando detrás Y no... Ni cura, ni ataca, ni nada Vaya compañero que nos han tocado Ni dispara, ni nada Así me pongo el escudo de Asgard Me he jugado un ratillo más ahí a chaval A ver si da tiempo que viene a rafio Venga, que vamos igual Dios mío La perro Venga, vamos con aquí está por lo menos esta superhoppy Aquí está por lo menos La tenemos más a huevo, cuidado Sí, ahí dos No, no tira nada Bueno Gracias Te tiré paquete Te tiré paquete Te tiré paquete Cuidao, cuidado Están por las escaleras Uno sale por las escaleras Bueno, han tirado a dos Han tirado a dos A ver si no me ponen otra vez la punta del mapa Te tiré paquete Te tiré paquete Cuidao 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 Han ganado, han ganado Bueno No, eran mejores que nosotros Eso seguro Yo soy el peor de mi equipo 6 KO Un derribo No he hecho nada Pues A ver Si quieres jugamos dos los por aquí Para otra cosa Como tú ves Sígueme igual 6 derribos No, me quedan 3 derribos Para Para el desafío No, me quedan No, me quedan No, me quedan Este Pues parece que lucho por ti. Espléndido. Lucho por ti. Vamos a ir por aquí. Están por aquí abajo. Están por aquí atrás que cabrones. Vamos a silenciar este. El ojo ve, pero el brazo es corto. Están muy pesados bien. 6 a 1. Están muy pesados bien. Están muy pesados bien. Están muy pesados bien. Dos derribos más. Venga, dos derribos más. Estoy por cambiar el desafío de la jacar. Vale. Va, está aquí. Joder, la chancluda. Vaya, está la chancluda. Vale, claro. Marcelo. Marcelo es el mejor de ese equipo. Vale. 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 Ustedes son los nuestros discípulos. Vamos a mas... Música de fondo. Wow! Están muy bien. Valentino wereno y aña... Música de fondo contigo. Sigo, como siempre. Vale, foda, agarra. ¡Sento, marido, coño! Vale, tienes a uno... Espérate, ahí. Cuidado, cuidado. No, no. Es que... Así es imposible. No se ha mentido. Tengo un plan. Y puede que hasta sea bueno. ¡Refuerzos! ¿Y ello? ¿Qué va, qué va? Cuidado, una mina, qué bien. Voy a flancar por aquí, ¿vale? Si está el martelo, ese es el mejor de su equipo. Por atrás. Bueno, que te cuide con el de oro. Bueno. ¿Por qué iba tú y yo, perra? Y por eso iba yo. Por el Marcelo ese. Por favor. A ver. Ay, Dios mío. Vale, Ramses. Haz tu mejor trabajo. A ver. Scouter. Cuidado, por detrás, por detrás. Vienen por detrás, eh. Cuidado. Cuidado. Llevo. Llevo. No puedo, no puedo. No veo. ¡Ja, ja, ja! Aquí están, aquí están. Mate, mate, mate. Chus, no rí. ¡Ja, ja! No puedo. Esto es silenciado. Ay, aguanta, superhópti. Bien, te van curando, ¿no? Cuidado. Buah. Cuidado, cuidado, tío. Ay. Puede ser, eh. Buah, qué cabrón. Había uno por detrás con todo. Es que es una cosa. Voy a intentar... Esto y eso. Venga, esa me enteras. En serio, tío, ¿cómo puede...? Es que están por todos lados, eh. Es que son unos hijos de puta. Están por delante por detrás. Ya están... Voy para allá. A ver. ¿Dónde están? Es que no los veo. No sé dónde están. ¿Tú lo has visto, Superhoppy? Al fondo, ¿no? Es que, claro. Maté, lo maté. Maté a uno. Maté a uno, pero lo derribo a otro. Vale, voy contigo. Cuidado, tenemos uno delante. Sí, sí. Lo derribe, pero me derribo a otro de mí también. A ver si alguien... Me cura, porque están aquí dos de los nuestros, pero... Que vale, lo van a curar ellos antes. Estas veces saben jugar en equipo. Esa es la gran diferencia. Esta gente sabe jugar. Tenía dos de los nuestros, pero la han derribado. Qué va, tío. Uh, hemos conturado encima. Espera, no, perdón. Qué difícil está siendo esto, ¿eh? Tengo mi objetivo. Bueno. Bueno, bueno. Qué va, tío. Esto es una locura. Siempre tengo uno por detrás. Siempre. Siempre tengo uno por detrás, tío. Es increíble. Voy pella, buena velada. Nada, tío. Otra partida, otra derrota. Esperamos Rafi y qué hacemos. No sé cuándo va a venir Rafi. Vale. Vale, en otro momento jugamos. Superhospis. Encantado, ¿vale? Venga, hasta la otra. Buen verano. Vale, ¿esto qué es? Cuerpo a cuerpo en una cuerda. Vale. Me faltan tres desafíos. Vale. Me faltan. A ver, he terminado el desafío de... Momentito. El desafío de... De derribar con cualquier arma. A ver, espérate. Resultado. A ver si lo dice aquí. La experiencia... Pero no me ha dicho el desafío que he completado. El de cualquier... 350 de líquido con cualquier arma, ¿no? A ver. No. Sí, 20... 35 en total. Vale. ¿Y ahora qué? No. Pero me han cambiado ahora cuerpo a cuerpo desde cualquier cuerda. Vale. Vale. Este es el desafío fácil. 3K o cuerpo a cuerpo. ¿Vale? Pero el de... El de... Derriba con cualquier arma, ya lo he hecho. Lo que pasa es que lo he pasado tan rápido que a lo mejor no ha salido. Bueno, vamos a intentarlo.